Entonces venimos a celebrarlo a un lugar en Los Ángeles. Pepe Aguilar balconea a su esposa y así reacciona Ángela. El cantante Pepe Aguilar se encontraba con la familia en un auto por las calles de Nueva York cuando hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Pepe halagó a su esposa en frente de sus hijos y del público que estaban viéndolo en su cuenta. Mientras Pepe Aguilar se encontraba transmitiendo, volteó la cámara para presumir a su esposa señalando lo bonita que se veía con un abrigo nuevo color amarillo y comentó La señora Annelise se puso nerviosa por las palabras de su esposo y solo se rió y Ángela le dijo Pero Pepe continuó, cuando le gusta un modelo se compra 10 del mismo.